Música Mucha gente muy bella y muy pila de la costa caribe colombiana han desarrollado este proyecto ellos tenían más de 200 cortometrajes y no había una forma de verlos no había ningún medio para acceder a todo este material presentamos un proyecto para organizar todo ese acervo audiovisual que la Universidad Magdalena ha hecho durante 16 años y consolidar una plataforma de video en demanda que son las formas actuales y contemporáneas para consumir material donde se podrían ver todos estos cortos y películas videoosferas.com la lanzamos en la Universidad de Antioquia en un evento que hubo allá de gestión universitaria entonces es eso, es una posibilidad, es una ventana donde cualquier persona del mundo puede ver las producciones audiovisuales del programa de cine y audiovisuales de la Universidad Magdalena Trabajo en archivos que se fortaleció con videoosferas.com y el archivo de la Universidad Magdalena nosotros teníamos desde antes el archivo del espejo ¿Qué hacía el espejo? ¿Qué hace el espejo? Fue un programa de tele que salió en Canal Capital durante 14 años el programa tenía festival de cortos y un programa sobre cine que iba a festivales de cine y en esos festivales de cine hacíamos entrevistas a cineastas, productoras cualquier personal del sector audiovisual y esas preguntas van por la pedagogía del cine entonces en esa plataforma videoosferas que hace parte dentro de la Universidad Magdalena saca un proyecto académico nutrirla con un nuevo archivo audiovisual donde se habla de pedagogías del cine entonces estamos trabajando mínimo 100 entrevistas en ese proyecto de investigación doctoral se llama el espejo archivo audiovisual sobre cine para estudiarlas desde ese punto de vista pedagógico y proyectarlas en esa plataforma entonces eso es un archivo sobre pedagogías del cine recogido en 15 años de trabajo en festivales de cine vamos a buscar en esas entrevistas esas líneas digamos esas teorías sobre la creación de cine y van a nutrir a los cortos que ya están en videoosferas entonces es como nutrir esa plataforma de contenidos pero son contenidos que han pasado por un proceso de investigación creación y bueno entonces eso es lo que estamos ahora a organizar ese archivo para ponerlo a circular para que videoosferas.com tenga otro contenido otra gran batería de contenidos para las personas que nos siguen y están viendo esta plataforma pues más que todo en Colombia pero está abierta a todo el mundo ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!